Amigos y esparoparlantes, wow, ahí está. Bienvenidos a otra revisada de los Jules. Y sí, esta vez les traigo al torso componente de la línea más hermosa y sobrevalorada de Hasbro, que es Combiner Wars. Y se trata nada más, y nada menos que, redoble de tambores por favor, de Sky Lynx, que forma el Commander Skyrim. Aplauso, por favor, ya va a ser. Nunca van a escuchar el aplauso, pero bueno, en fin, pues ahora sí que vemos en Sky Lynx en su reinterpretación para Combiner Wars en su modo avión comercial. Desgraciadamente no se puede separar esto para que se forme lince de acá abajo, sino pues viene ya todo en un solo cuerpo. Es muy bonito, la verdad. Tiene aquí sus cuernitos de Sky Lynx. Imagínense que van a abordar un avión a Cancún y de repente les hace el... pues no. Le podemos quitar sus armas, que son estas. Ahí tiene su par de... pues vayan ustedes a ver qué es esto. Espero que se ven bien. Y ya se cayó una. Bueno, no importa. Vamos a verlo. Muy bien. Este es su tamaño Voyager. Tiene los dos logotipos. Ahí se alcanzan a ver serigrafiados con... con tinta de así voy a decir platera, pero no. Es dorada, como la pintura de acá, de acá. Viene muy, muy detallado. Podemos ver todos los paneles acá muy bien. ¿Ven? O sea, sí. O sea, se ve esto muy, muy geunesco. ¿Verdad? Por detrás se ve así. Pues está muy bonito, ¿no? Imagínense vamos a mis pasajeros con vuelos, con el destino, bla, 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 bla. Se ve padre. Ahí sí se ve por debajo. Ahí se le ve la boca del Skybrain. Ok. Vamos a transformarlo en un robot. Ok, para transformarlo en un robot. Desgraciadamente, pues, mi Skylinks, ¿verdad? Pues salió un poquito flojito de su cuellito. Entonces, vean. Eso. Le hace falta Viagra. Entonces vamos a desprender el cuello. Así. Ahí está. Sacamos esto. Muy bien. Vamos a sacar el pectoral. Pues es el pecho. Y vean esto. O sea, vamos a doblarlas así. Y... Volve a su lugar. Entonces volvemos a su lugar. Voltemos las garritas. Y enderezamos. Aquí las alas. Las... Perdón. Aquí las alas. Estas aletitas las abatimos. Estas alas de acá. No sé. Quieren dejar una horita. Espérense. Vamos a bajar las patitas de acá. Así. Muy bien. En caso particular a mis Skylinks hay que darle una buena apretada. Literal en los tornillos para que... Las garritas de acá. Y vemos aquí que tienen un tornillo. De cruz. Igual también ponen de esta. Pues para que esté un poquito más apretado y pueda sostenerlo. Porque... Porque vean. Se supone que esto debe sostener el pie. A ver. Aquí si lo tienen. Se levanta. Por el peso de la figura. Pero bueno. Con una buena apretada de tornillos ya queda más que mejor. Igual vean. Y aquí no puedo apretar yo nada. Porque pues es como un... Pues es un perno. Ahí está. O sea. Pues solamente que alguien me ayude a conocer cómo se puede quitar el perno. Represarlo por un tornillo. Para que pues se quede. ¿No? Porque si no. Pues parece que va a bajar a los chescos. Incluso le hace. Entonces pues no. Ahora vamos a las alas. Vamos a acomodarlos así. Se supone que esto va así. Lo debe de sostener de esta manera. Esperemos que... Las alas. Las... Las... Ay. Sacamos el apéndice este. Que son las alas de SkyRating. Las ponemos así. Las subimos. Esta es la cola. La bajamos. Aquí tiene unos postecillos. ¿Dónde? Podemos... Poner. No más que sepa cómo. Ay. No más que se cayó acá. Ay. Déjenme ver cómo van. Sí. Estoy viendo el instructivo. Sí. Yo sé. Yo sé. Pero se friegan. ¿Quieren calidad o tarugas? Pues yo digo que calidad. ¿Verdad? Por eso déjenme ver el instructivo. A ver. A ver. Ahí está. Ay. Ya vieron el vacío. Yo estoy bien. Estoy bien. Güey. Güey. Aquí va. Aquí va. Así va. Sí. Aquí va. Aquí va en este poste. Va acá. No más que la tiene. Y ahí está Sky Lynx. Con su cuello. Ahora vamos a abrir la toma para antes de que se nos agüite el muchacho, ¿verdad? Ahí se ve Sky Lynx. Pues la verdad sí está padre, ¿eh? Hay que apretarle los tornillos, literal. O sea, para que quede bien su forma alternativa. Que este es como un grifo. Sí se ve muy bonito, ¿eh? Muy geunesco. Está padre. Vamos a acercarnos a su cara. Aunque lo podamos apreciar. Ahí le pueden pintar sus ojitos ahí. Para alguien que lo customize muy bien. Está padre, ¿eh? Se ve masivo. Es como su modo grifo muy bien. Muy bien. Este. Yo creo que para la review de Sky Lynx no lo voy a transformar ahorita en su modo. No, sí lo voy a transformar. Les voy a enseñar la cabeza. Vamos a. Mejor sí. Bueno, vamos a ver si me sale. A ver si me acuerdo, ¿verdad? Entonces vamos a. A mí me gusta esto así como gallina. Si lo ponemos para acá atrás. Muy bien. Desdoblamos las alas y las ponemos así. Y. Aquí nos volteamos. Estaban las patitas así. Entonces las separamos de aquí y las ponemos así atrás. Esto va a formar los pies del combiner. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Y nos ponemos así atrás, ¿no? Creo que van así, si no mal recuerdo. Así de aquí podemos poner el puerto combiner. Muy bien. Ah, ah, ahora. Las patitas las doblamos de esta manera así. Bajamos esto. Ahí va la otra, ¿eh? Que formen en ángulo y que se formen así. Muy bien. Y ahora para sacar la cabeza de Skylinks. Vamos a levantar todo esto así. Vamos a levantar todo esto así. Subimos la colita así. Ponemos esto acá. Y este muchacho es nada más y nada menos que Skylinks. El torso de Skylinks. Más bien, el torso de Skylinks es él. Está padre. Me dice, me... Pues como le estaba diciendo que es como un grifo. Y no es porque ande todo pacheco. Sí, ¿no? Que wow. Ya me moví. Ya vieron por andar moviendo. Veanlo nada más. Se ve padre, ¿eh? Todo ese modo león. Su logo de escéptico. Tiene muchísimo detalle de esculpido. No estoy seguro si Takara lo saque. Pero si lo saca sí se va a ver muy bien. Y este, chicos y chicas y muchachos trans fans y amigos hispanoparlantes. Este... Está revisada. Este es Skyrain. Ok. Vamos a ver más adelante cómo se ve combinado con sus extremidades y todo eso. Pero este es el preview que les dejo. Pues amigos, nos vemos en la siguiente. Que estén bien. Coman frutas y verduras. Y hasta luego. Suscríbanse al canal. Por favor, no sean gachos. Porque vamos a tener más revisiones de él. Y les puedo dar un teaser de qué sigue. Y les puedo dar un teaser de qué figura vamos a revisar próximamente. Quiero que escuchen con atención. Ya les dije. Pues no se despeguen de este canal. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.